¡Mikey Navajas me va a ayudar con este! Y yo no sé por qué Yo no sé cuántas veces se lo han preguntado Pero a mí se me da bien estar desesperado Todo se ve mejor de este lado Yo intenté comparecerte pero en vez de estar Y yo no sé por qué Yo no sé cuántas veces se lo han preguntado Pero a mí se me da bien estar desesperado Todo se ve mejor de este lado Todo se ve mejor de este lado Se me había olvidado que todo tiene su dinámica Y es chido levantarse si no es para ir a trabajar Se me había olvidado que, nena, que aunque te ves fantástica No hay por qué convencerte si no tiras a matar Se me había olvidado que Tenerte tan presente es delicado Y que tus antecedentes son tus dados Y que no aguanto ni tantito este estado incipiente Güey, me caes tan mal, no puedo esperar a que se hace el siguiente Se me había olvidado el truco para echar a andarte Y que no es bueno dar mucho si nada va a bastarte Y que resulten abusos a pegarse al libreto Se me había olvidado la lección de guardar un secreto Se me había olvidado que Tarde o temprano da pa' abajo si te sientes demasiado bien Se me había olvidado que esto me entretiene Tu bella, haz lo que esté a tu alcance Güey, mantente en pie Creo que necesito una distracción Tu plan para las vacaciones traigo a mi cantón Aguantando la respiración Neta no sé cómo acabe en esta situación Pero estoy listo para disparar La buena mierda de la capital con Mike Kinnab Aquí tienen a un chico para difamar Y tú quieres que pegue el grito Se me había olvidado ir a ver a mis papás Y que rompí de una pedrada el vidrio de Isamar Que es una mentada a su equilibrio emocional Y que tratar a los hombres como anfibios Se me había olvidado leer un libro de Oscar Wilde Y que comportarse como un niño Así que tendidos como bandidos Pomos trens y kilos Andamos fundidos solo Ven y Dilo Se me había olvidado que tengo el estilo Viejos trips, nuevos tricks Dejo beats heridos Jalo con Mikey pa' meterme en más tío Esto es música gratis Y yo no sé por qué Yo no sé cuántas veces se lo han preguntado Pero a mí se me da bien estar desesperado Todo se ve mejor de este lado Ya intenté contradecerte pero en el mensaje Y yo no sé por qué Yo no sé cuántas veces se lo han preguntado Pero a mí se me da bien estar desesperado Todo se ve mejor de este lado Fue una mierda conocerte Se me había olvidado Y por si no sabían Un aplauso Mikey Navajas en la pista Y por si no sabían Dino el pingüino está en las letras Y por si no sabían Sacamos nuevo disco el 31 de mayo Que haganle Que haganle ¡Gracias!